¿Qué tanto hay de verdad en eso que podría haber estallado el país y qué tanto hay de verdad que el gobierno lo desactivó? A ver, déjamelo resumirte nuevamente con una analogía, ¿no? Así simplificamos los análisis. Cuando Macri llega, la casa estaba prendida a fuego. Bien. Saliendo fuego por las ventanas, ¿eh? No, uy, mirá, arrancó esto, anda a buscar el matafuego. Completamente incendiada. No, no, incendiada. Mirá que se tuvo incendiada que la otra se las picó sin ni siquiera dar el bastón. O sea, esto volaba por el aire. Entonces, cuando llega, ¿qué pasa? En vez de decir, a ver muchachos, esto está prendido a fuego, hay que llamar ya a los bomberos, el gradualismo fue, a ver, esto está prendido a fuego, despreocúpense, tiramos dos baldazos de agua y fíjate que va a venir una lluvia, ¿ves la lluvia de inversiones? Va a caer y va a apagar este fuego. Y después decís, no, ¿están confiados? ¿Te querés que dos baldazos? Y si esa nube no llega, ¿qué hacemos? Tranquilo. Dos baldazos de agua y la lluvia inversiones y todo lo apaga. Y de repente cambiaron los vientos y nunca vino esa nube. Tiraron los dos baldazos de agua, que es unificar el mercado cambiario, salir del default. No alcanzaba o no se apaga un incendio con dos baldazos de agua. Entonces, el gradualismo, o sea, la casa estaba prendida a fuego, no hay duda que la estrategia de gradualismo falló. Y hoy estamos en que finalmente, una vez que esto se estaba prendiendo a fuego, se llamó a SWAP, se llamó al FMI. Y hoy el FMI dice, mira, negro, yo te voy a ayudar a apagar esto, pero alejame los piromaníacos que hay acá, porque ustedes son todo prende fuego. Entonces, yo no puedo estar apagando todo y después ustedes tirando piedras e intentando prender fuego todo otra vez. O sea, apaguemos este incendio. Entonces, Argentina está ahí en que no hay duda que cuando Macri llegó estaba la casa prendida a fuego, no hay duda que el gradualismo falló y no hay duda que el FMI va a ayudar, pero no va a solucionar las cosas. Lo que va a solucionar las cosas es que no prendamos otra vez fuego a la casa. ¿Estuvo bien para vos la decisión de ir al fondo en ese momento? ¿No quedaba otra o había alguna alternativa más? Al fondo había que ir el primer día.